¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos como siempre para informarlos. Se confirmó que los restos encontrados en un cangrejal de Villarino son de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril. Así lo ratificó la prueba de ADN. Mauro. Exactamente, la jueza de la causa, la jueza federal, por videoconferencia, le comunicó a la familia de Facundo, a los abogados de la comisión por la memoria y a todas las partes del expediente que la tarea del equipo argentino de antropología forense confirmó que los restos son de Facundo. Pero todo lo pericial para saber cómo murió, si fue asesinado o no, la mecánica de la muerte, si el cuerpo fue plantado o no, va a demandar 40 días, todo el estudio completo mínimo, 40 días más. Hay especulaciones, se filtró por allí alguna información, pero nada que sea confirmado por parte de los peritos. Son por ahora especulaciones. Exactamente, como no es oficial, vamos a esperar las confirmaciones oficiales y se habla de 40 días como mínimo para tener algún tipo de conclusión forense. Te pregunto esto porque han dicho que lo han matado, ha salido de información. La querella sostiene eso. Que lo han asfixiado, que ha muerto por una asfixia producto no de haberse ahogado. Sino manual. Sino manual. La querella sostiene eso. Hay que ver qué dice el informe forense. Reitero, 40, 50 días para saber.